Estamos de fiesta con Jesús, y al cielo queremos ir. Estamos reunidos en la mesa, y es Cristo quien va a servir. Poderoso en nuestro Dios, poderoso en nuestro Dios, poderoso en nuestro Dios. Él sana, Él salva, poderoso en nuestro Dios, bautiza, Él viene, poderoso en nuestro Dios. Poderoso en nuestro Dios, poderoso en nuestro Dios, poderoso en nuestro Dios. El Padre, el Hijo, poderoso en nuestro Dios, Espíritu Santo, poderoso en nuestro Dios, poderoso en nuestro Dios. Poderoso en nuestro Dios Poderoso en nuestro Dios Poderoso en nuestro Dios Buenos días Poderoso en nuestro Dios Quiere decir que vamos a orar confiando en el poder Vamos a orar confiando en el poder de Dios Quien cree en el poder del Señor levante la mano Amén, gracias Señor Hoy te pedimos Señor que a lo largo de la Eucaristía Compretamos más profundamente el poder espiritual de cada misa El poder espiritual de tu cuerpo y de tu sangre Para que cada vez que celebremos como familia, como pueblo de Dios la Eucaristía Ese poder se derrame haciendo que las cosas que están mal cambien Por eso cada vez que comenzamos la misa Lo hacemos pidiendo la bendición de Dios a través de la señal de la cruz En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Y luego la misa continúa con una bendición De el sacerdote para los laicos Pero ustedes con sus respuestas y lo hacen con fe, con convicción Están pidiendo que el Espíritu Santo se derrame sobre el sacerdote Que la gracia de Dios esté con todos ustedes Uy, pero así pobrecura se deprime Y con tu espíritu Hay que creer en lo que dicen las Sagradas Escrituras Que la palabra tiene poder Y si la palabra es proclamada con la autoridad de los hijos de Dios Entonces el sacerdote está siendo bendecido por vos Por eso esta misa, en este contexto ya sí, más de retiro, más íntimo Vamos a ir haciendo una catequesis Para que no sólo aquí, sino en cada misa en tu parroquia, en tu capilla Tomes esa autoridad, ese poder del Espíritu Santo Y Dios pueda liberar, pueda cambiar corazones Pueda derramar sanación Vamos a repetir ese saludo Que el amor de Dios esté con todos ustedes Y luego viene la purificación Vamos a tomar asiento Porque hay algo muy lindo que tienen las comunidades De las hermanas de Madre Teresa de Calcuta Y es que cuando entran a la capilla Se sacan los zapatos Dejan las sandalias afuera Y esto nos recuerda Lo que le dijo Dios a Moisés Quítate las sandalias Porque estás pisando terreno sagrado Nosotros cuando entramos a la iglesia No nos vamos a sacar los zapatos Porque si no con el frío Nos vamos a resfriar Pero es este momento penitencial El momento para sacarnos las sandalias del corazón ¿Por qué? Porque cuando uno ha andado por la calle Ha pisado todo tipo de cosas Hay basura Hay restos de animales Y entonces eso queda depositado En la suela de los zapatos Por eso también Esto sucede a veces en nuestra alma Queda como manchada Queda sucia Y entonces cuando vos llegas a la misa Y aunque no tengamos el tiempo Como ahora En el contexto de retiro Para sentarnos Para hacer un acto penitencial Más extenso Sin embargo Tomá ese minuto Para decirle al Señor Que limpie Las suelas de tus zapatos Pero no los zapatos Que llevás en los pies Sino del corazón De lo que te impregnó negativamente A lo largo de la semana Vamos a cerrar nuestros ojos Su momento Vamos a imaginar La escena del Hijo Pecador Y del Padre misericordioso Sentí que vos estás Entre los brazos De ese Papá Dios Que te espera con alegría Con amor En cada Eucaristía En cada celebración Cada vez que vas a participar De la Santa Misa En esos instantes Donde el sacerdote Te invita a pedir perdón Siente Que Dios te abraza Imagina La escena De ese abrazo Donde como hijo O hija Estás siendo abrazado Por el Padre Ese abrazo Misericordioso Siente ese contacto De Dios Y el que te dice Algo así Hijo mío Hija mía Te habías apartado De mi lado Aun cuando hacías oraciones Tus pensamientos Andaban lejos de mí Con esas críticas duras Que hiciste Contra Personas de tu familia Contra tu sacerdote Contra otras personas Te habías apartado De mi casa Todo lo que es mío Es tuyo ¿Por qué pierdes Tan fácilmente La paz Y la alegría? Entrégame Los pecados Que has cometido Y yo en cambio Te doy Mi misericordia Entrégame Tu corazón Herido Endurecido Y yo a cambio Te entrego Mi corazón Lleno de amor Por ti Y por esas personas Que te cuesta amar Perdonar Y aceptar Señor Jesús Lleno de amor Lleno de amor Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame Señor Jesús Pon en mí tu corazón Porque todo lo que hay dentro de mí Necesita ser cambiado Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti Necesita más de ti Para cambiar, mi corazón necesita más de ti Señor Necesita más de ti Los miembros de mi familia tienen necesidad de ti Señor Necesita más de ti Los gobernantes de Chile te necesitan Señor Necesita más de ti Los obispos, los sacerdotes, las religiosas, los laicos Necesita más de ti Todos te necesitamos Señor, somos pobres Por eso te pedimos perdón Porque pedimos perdón no solo por los propios pecados Sino que somos embajadores ante tu trono Y pedimos perdón por los pecados de todo el pueblo De toda la iglesia, de toda la iglesia, de toda la humanidad Amén Y puestos de pie recibimos el perdón a través de la oración de absolución Los pecados leves, las faltas cotidianas Ante esta oración litúrgica Quedan perdonados y olvidados por Dios Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Y hoy sí vamos a cantar el gloria Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre A Él sea la gloria A Él sea la gloria Aleluya, 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 aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre Espíritu Santo, gloria al Padre A Él sea la gloria A Él sea la gloria A Él sea la gloria Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, Espíritu Santo Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, Espíritu Santo A Él sea la gloria Gloria a Dios, gloria a Dios, Espíritu Santo, aleluya, sea la gloria Y cuando el sacerdote dice, oremos, levanta las manos. El sacerdote, más allá de que puede estar ofreciendo la misa por alguna intención, yo hice una pausa en la novena de difuntos intergeneracional que estaba haciendo por una familia para celebrar estas tres misas por la iglesia, por los obispos, por los laicos, por los sacerdotes. Por las ocasiones en Chile, así sentí que me lo pedía el Señor. Pero las manos elevadas del sacerdote y luego la oración es para pedirle a Dios. Y el ángel de la guarda de cada uno de los que está presente en esa misa es como que lleva al ángel de la guarda del sacerdote esas intenciones que cada uno lleva en su corazón para que se esté orando por ello. No es por el sacerdote sino por el mismo Cristo que durante la Eucaristía representa al sacerdote, está en el sacerdote. Se suele decir ante el Cristo, es decir, otro Cristo durante el momento de la celebración. Oremos. Dios Padre que revelaste a los hombres tu misterio admirable, al enviar al mundo la palabra de verdad y el Espíritu santificador, te pedimos que en la profesión de la fe verdadera podamos conocer la gloria de la eterna Trinidad y adorar al único Dios todopoderoso. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ahora nos vamos a sentar. La actitud de sentarse es la actitud del discípulo, es la actitud de María de Betania, quien sentada a los pies de Jesús lo contemplaba. No es para que contemplen a los que van a leer y a ver cómo van vestidos, sino para que en el corazón contemples a Dios. Porque esa palabra que se va a proclamar es una palabra para vos, aunque la hayas escuchado muchas veces. Hay un mensaje que el Señor tiene para darte. Entonces, entre lo que son las diversas lecturas del domingo, hay un mensaje particular que tenés que descubrir. Así como en ese juego que uno dice, bueno, descubra las siete diferencias, a ver, descubrí cuál es el mensaje que el Espíritu Santo te quiere dar para esta semana que va a comenzar. Lectura del libro del Deuteronomio Pregúntale al tiempo pasado, a los días que te han precedido desde que el Señor creó al hombre sobre la tierra. Si de un extremo al otro del cielo sucedió alguna vez algo tan admirable o se oyó una cosa semejante. ¿Qué pueblo oyó la voz de Dios que hablaba desde el fuego como la oíste tú y pudo sobrevivir? ¿O qué Dios intentó venir a tomar para sí una nación de en medio de otra con milagros, signos y prodigios, combatiendo con mano poderosa y brazo fuerte y realizando tremendas hazañas como el Señor, tu Dios, lo hizo por ti en Egipto ante tus mismos ojos? Reconoce hoy y medita en tu corazón que el Señor es Dios allá arriba, en el cielo y aquí abajo, en la tierra, y no hay otro. Observa los preceptos y los mandamientos que hoy te prescribo. Así serás feliz, tú y tus hijos después de ti y vivirás mucho tiempo en la tierra que el Señor, tu Dios, te da para siempre. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Repitamos todos juntos la antífona. Feliz el pueblo que el Señor se eligió como herencia. Feliz el pueblo que el Señor se eligió como herencia. La palabra del Señor es recta y Él obra siempre con lealtad. Él ama la justicia y el derecho y la tierra está llena de su amor. Feliz el pueblo que el Señor se eligió como herencia. La palabra del Señor hizo el cielo y el aliento de su boca los ejércitos celestiales porque Él lo dijo y el mundo existió. Él dio una orden y todo subsiste. Feliz el pueblo que el Señor se eligió como herencia. Los ojos del Señor están fijos sobre sus fieles, sobre los que esperan en su misericordia para librar sus vidas de la muerte y sustentarlos en el tiempo de indigencia. Feliz el pueblo que el Señor se eligió como herencia. Nuestra alma opera el Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Señor, que tu amor descienda sobre nosotros conforme a la esperanza que tenemos en ti. Feliz el pueblo que el Señor se eligió como herencia. San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, todos los que son conducidos por el Espíritu de Dios son hijos de Dios y ustedes no han recibido un espíritu de esclavos para volver a caer en el temor, sino el espíritu de hijos adoptivos que nos hace llamar a Dios Abba, es decir, Padre. El mismo espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios y si somos hijos también somos herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo porque sufrimos con Él para ser glorificados con Él. Palabra de Dios. Amén. Nos ponemos de pie y con alegría vamos a donar el Aleluya clamando el hombre. Gloria, Gloria, Aleluya, Gloria, Gloria, Aleluya, Jesús es el Señor. Gloria, Gloria, Aleluya, Gloria, Gloria, Aleluya, Gloria, Aleluya, Jesús es el Señor. Antes del Evangelio, uno se persigna a sí mismo la frente, los labios y el pecho. Si uno hiciese fuera de lo que es la misa esta oración, la oración es por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Señor Dios nuestro. Esta es una oración de liberación que podemos hacer desde la mañana y que deberíamos hacer a la noche antes de dormir. ¿Por qué? Porque muchas veces somos combatidos por Satanás en la mente, con pensamientos que nos confunden, con pensamientos de depresión, con pensamientos de condena hacia otra persona. Muchas veces pecamos por los labios hablando mal de otra persona a través de mentiras, de palabras negativas. Entonces le pedimos al Señor que libere nuestro modo de comunicarnos. Como la palabra todo está unido también a los oídos, entonces también que cerremos nuestros oídos a toda palabra de crítica, a toda palabra negativa, a toda mentira. Muchas veces las malas noticias nos terminan contaminando y robando la alegría del corazón. Y cuando decimos también que el Señor bendiga nuestro corazón, le estamos pidiendo al Señor la sanación emocional de las heridas que hay en nuestro interior. El Señor esté con ustedes. Con nuestro Espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Después de la resurrección del Señor, los once discípulos fueron a Galilea, a la montaña donde Jesús los había citado. Al verlos se postraron delante de él. Sin embargo, algunos todavía dudaron. Acercándose, Jesús les dijo, yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a aplaudir a la palabra de Dios dándoles gracias al Señor por esta promesa de bendición que Él nos hace. Yo estaré siempre con ustedes a partir del mundo. Bueno, sí, pensé, ya no crecemos más algunos a esta altura. Bueno, esto es mucho más lindo para mí, para mi gusto al menos, poder estar en un clima ya de la misa de retiro porque uno tiene esta libertad de extenderse cuando uno está en la Iglesia. Se hace un bien si hasta la gente que viene a misa pero no se entiende mucho de qué se trata, el nivel de frecuencia espiritual es diverso, pero ahora ya en esta última Eucaristía la Providencia ha permitido que nos encontremos así. En esta actitud de discípulos que es sentarnos a los pies del Señor, que es de relajarnos, que es descansar porque Jesús le dijo a los apóstoles vengan a un lugar aparte a descansar porque los veía tan cansados, tan agobiados y esto es muy importante porque también tenemos que comprender la Santa Misa como un espacio de descanso porque durante la semana hay quienes tienen tanto trabajo, trabajo laboral, trabajo en la casa, a veces tienen que hacer trámites, otros pueden tener algún problema legal, problemas familiares y todo eso nos va a agotar. Además, muchas veces somos tentados y atacados al nivel de la mente, del pensamiento y eso nos va a producir un desgaste nervioso muy grande. El Señor sabe que necesitamos una fuerza especial para transitar por esta vida, por este mundo. Por eso nos dice vengan a un lugar apartado y ese lugar apartado es tu capilla, es tu iglesia, es tu parroquia. Ese lugar apartado una vez al año al menos es un retiro espiritual. Ese lugar apartado es tu grupo de oración, es ese rincón en tu casa donde vos te sentás para entrar dentro de tu propio corazón y mirá lo que te está cansando, lo que te está poniendo nervioso, lo que te está angustiando, lo que te preocupa. y ponerlo en las manos del Señor. A mí entre las diversas abocaciones de la Virgen María la que más me gusta, todas me gustan en realidad, pero la que más me gusta es María Reina de la Paz porque precisamente se la representa con una mano extendida y entonces cada noche cuando yo voy a dormir hago una mirada sobre lo que viví durante la jornada y pongo en esa mano extendida de la Virgen María todo lo vivido, especialmente lo que me puede estar inquietando, preocupando, impidiendo tener esa paz que como hijo de Dios debo tener. Y lo mismo en esta promesa que Jesús te hace, sos heredero, sos heredera del reino de Dios. Más allá de las dificultades de la vida en las cuales tenés que ocuparte, no tenés que preocuparte. ¿Se comprende la diferencia? Sí ocuparnos, es decir, hacer lo que nos toca hacer, pero no preocuparnos, pre significa anticipadamente, ansiedad anticipatoria, angustia, emociones negativas. Si debemos resolver ciertas cosas, debemos organizarnos. El hermano ahí por internet ya hizo el check-in para el avión, es decir, no es que se preocupó, sino que se ocupó de algo que tenía que hacer, pero serenamente. Y así las cosas más importantes de la vida. Para esto, la Santa Misa es una escuela, una escuela donde vamos aprendiendo a vivir tomado de la mano de Dios. Y en cada momento de la Santa Misa, Dios nos va guiando con su mano misericordiosa, con el amor del Padre que nos hace sentir protegidos, cobijados. yo les hago una pregunta, en la Eucaristía, en la Comunión, ¿a quién recibimos? ¿Sólo a Jesús? No, al Padre y al Espíritu Santo. Muy bien, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Claro, nosotros nos enseñaron que es el mismo Jesús, pero Jesús le ha dicho a uno de los apóstoles y en él a todos nosotros, el que me ve a mí, ve al Padre. donde estoy yo está el Padre y el Espíritu Santo. Es decir, ciertamente Jesús toma el pan entre sus manos, pero hoy celebramos la Santísima Trinidad y ¿qué celebramos luego? ¿Qué otra fiesta litúrgica tenemos? El Corpo Cristo. El Corpo Cristo. Fíjense cómo está unida la festividad de la Santísima Trinidad al Cuerpo de Cristo. Porque nos está diciendo Jesús que si no fuese por la Santísima Trinidad no habría el Cuerpo de Cristo. Entonces también cuando uno recibe la comunión, esto lo diría después cuando llega el momento litúrgico, pero para decirlo ya anticipadamente, que es el momento más fuerte, yo digo los dos momentos más fuertes de la Misa son el momento de la consagración y el momento de la comunión. Que si alguien no va a hacer la comunión sacramental por algún motivo, puede hacer la comunión espiritual, pidiéndole a nuestro Señor que venga con el amor del Padre, con la fuerza del Espíritu Santo y con su presencia como Hijo de Dios a nuestro ser espiritualmente, bendiciendo, liberando, sanando. Ya en el momento de la consagración, cuando el sacerdote extiende las manos sobre el pan y el vino, está el gesto proclamando las palabras que Jesús produció hace dos mil años. ¿Qué milagro tan grande que han pasado dos mil años? Han habido tantas tormentas en la Iglesia, persecuciones, debilidades y sin embargo, como Jesús dijo, la Iglesia será atacada por Satanás, por la fragilidad propia de todos nosotros, pero no desaparecerá. miren que han habido tantas persecuciones, tantos pecados y sin embargo, es como esos barcos que parece que se hunden en medio de la tormenta y vuelven a salir y salen con mayor fuerza. Entonces, también esto, ver en el momento en que el sacerdote pone las manos y pide al Espíritu Santo con esas mismas palabras de Jesús, ahí poner bajo las manos del sacerdote, que en ese momento se transforman en las manos de Jesús precisamente todo lo que nosotros traemos. Hay una foto que he puesto y alguno de los hermanos también ha puesto hace poco en Facebook que sacó una de las peregrinas en el santuario de Jesús Misericordioso, yo no había prestado atención y me la manda una de estas personas que había peregrinado con nosotros y en el momento de la consagración desaparece en mis manos y se ve una luz y la presencia de Jesús Misericordioso. En el altar estaba el cuadro de Santa Faustina pero lo más asombroso es que mis manos desaparecen y se ven los rayos de luz ¿por qué? Porque ahí está Dios vivo, la Santísima Trinidad y sobre todo la misericordia de Jesús que se está irradiando, que está haciendo que se transforme ese pedazo de pan en el cuerpo vivo de Dios, en el alimento para nuestra alma, en el poder para sanarnos profundamente. Yo ni cuenta me di cuando celebré la misa porque celebré la misa como cada una de las eucaristías. Se dice vive la misa como si fuese la primera, como si fuese la única, como si fuese la última de tu vida. Y esto no sólo para el sacerdote porque la misa la celebramos todos. ayer entra un hombre a la sacristía y me pregunta padre, ¿quién hace la misa? Digo, no, la misa no la hace nadie, ya la hizo Jesús hace dos mil años y se quedó mirándome. Dice, bueno, ¿y quién celebra? Y bueno, celebramos todos. No, pero de los curas. Ah, bueno, ahí celebro, preside, entonces, después lo voy a hacer yo. Y entonces, ah, bueno, se habrá ido medio. Pero lo cierto es que a veces tenemos ese concepto de la misa como algo que se hace y es algo vivo, es la presencia viviente del Hijo de Dios. Así como yo con mis ojos no veía lo que después apareció en la foto, Dios quiso darnos ese signo para aumentar nuestra fe. Así como en Lanchano, una ciudad de Italia, un sacerdote que estaba celebrando la misa y una de las tentaciones que Satanás le ponía en la cabeza eran dudas de fe sobre la presencia real de Jesús en Eucaristía. Y él se preguntaba, pero realmente lo que estoy haciendo será verdad? Y, señor, dame un signo, por favor. En una de las misas que él estaba celebrando, la hostia se transformó en carne y el vino que estaba en el cáliz se transformó en sangre. Mucho tiempo después, eso que se quedó en un relitario, la NASA hizo un estudio y se comprobó que la carne es tejido del miocardio, del corazón, y que la sangre es verdadera sangre y hasta el grupo sanguíneo aparece allí. Jesús hizo este y muchos otros milagros eucarísticos, no porque nosotros necesitásemos, sino porque él reconoce que somos débiles y entonces su misericordia viene a nosotros. Incluso en Buenos Aires, yo no he estado todavía en una iglesia cuando todavía vergogió el arzobispo de Buenos Aires, una hostia comenzó a derramar sangre y los estudios que se han hecho también demuestran que es sangre humana y una vez al mes se abre la capilla donde está este milagro eucarístico y hay quienes dan las explicaciones e incluso uno puede ver en internet el video de un doctor o de un científico que explica el resultado de esto. Es decir, nuestro Señor y su gran misericordia nos deja estos milagros eucarísticos porque como decimos en una canción no podemos caminar con hambre bajo el sol danos siempre de ese pan tu cuerpo y sangre Señor. Es decir, la Eucaristía es fuerza para nuestra debilidad. Hay algunos que dicen no, pero yo no soy digno. Ciertamente ¿Quién de nosotros es digno de recibir a la Santísima Trinidad en su propio cuerpo, en su propio espíritu? Por eso la liturgia sabiamente con una oración de sanación previa a la comunión nos invita a decir no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme. ¿Qué nos sucede muchas veces a los católicos? Somos como el lorito que repite repite, repite pero no sabe lo que está repitiendo. Nosotros a la palabra debemos subir el pensamiento y el corazón y ponerle esa carga de fe para que tenga el poder espiritual de transformarnos a nosotros y de transformar vidas. ¿Cuál ha sido la gran trampa de Satanás? Hacer que vaya cayendo nuestro nivel de fe en Dios nuestro nivel de confianza en Dios nuestro nivel de confianza en el poder de la oración y del poder de la Eucaristía. Acabamos de escuchar que nos decía la palabra de Dios yo invito que luego en sus hogares cada uno lo repita somos herederos y el heredero que hace si es heredero de un multimillonario recibe toda esa herencia ahora nosotros somos herederos de todas las bendiciones de Dios si en nuestra iglesia si en la sociedad no hay personas que tengan la experiencia del amor de Dios a veces entre los gobernantes si hay incoherencia en nuestras vidas como católicos laicos sacerdotes consagrados si no hay una transformación si hay abortos si hay inseguridad es precisamente porque los católicos nos está faltando esa confianza esa fe carismática del poder del Espíritu Santo de reconocer que somos herederos y esto se nota en un signo que después de una enseñanza donde el Señor nos ha hablado a veces en un contexto de retiro de jornada en un momento de adoración quizá donde el Señor ha mostrado algo uno termina eso y se pone a charlar con la vecina en lugar de ir a la iglesia y ponerse con el Santísimo y decir Señor si me has movilizado interiormente sigue sanando mi corazón si me has mostrado esto y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque yo noto en muchos lugares que falta esa capacidad contemplativa esa capacidad de escucha de decir Señor ¿qué quieres decirme a mí? porque no necesitamos mediadores cada uno debe tener su diálogo personal con el Señor esa confianza de ser un ungido de Dios cuando alguien me dice Padre me bendice no está mal al contrario es algo bueno pero entre 10 personas que nos dicen me bendice yo creo que una sola o dos como muchos tienen confianza también en su propia oración a veces van al sacerdote al diácono o a la laica o al servidor ungido diciéndome bendice pero con una desconfianza tremenda en la propia oración como si fuese nada delante de Dios esa es una tentación diabólica porque el mismo Papa Francisco cuando sale al balcón de San Pedro recién elegido sumo pontífice ese 13 de marzo dice antes de bendecirlos les voy a pedir que oren por mí para que Dios me bendiga el Papa es consciente ya desde antes de que él nada puede si no es con la bendición de Dios a través de los laicos tu sacerdote tus obispos nada pueden sin tu oración y es que la reina de la paz no sé en cuántos mensajes ha dicho oren por sus sacerdotes no juzguen a sus sacerdotes no los condenen ellos necesitan de la oración si es todo caso del diálogo de la corrección fraterna en el momento y de la manera oportuna con palabras que no sean agresivas u ofensivas pero si a través de la oración pero que sucede si yo no creo que mi oración tiene poder como bautizado o bautizada laico en lugar de orar por esa persona en lugar de bendecirla para que sea sanada convertida liberada voy a utilizar otras herramientas o voy a estar cayendo en el pecado de omisión y ahí Satanás va haciendo su guiso va haciendo su obra porque no hay católicos llenos de esa confianza en el poder de la propia oración yo si he escrito ha sido bueno por voluntad de Dios pero gracias a que laicas ungidas por Dios en México oraron por mí si yo pude escribir esta colección de libros de la paz interior y sobre todo el de protege tu vida ha sido porque justamente hubieron laicos que me dieron palabra de conocimiento si yo entré a esta corriente de gracia de la renovación carismática aquí en Chile ha sido gracias a laicos y laicas formados en su momento por el padre Carlos Aldunate ungidos por el Espíritu Santo que yo me acuerdo digo voy a este retiro que da el padre Aldunate y me empieza a predicar una laica y digo que locura es esto y sin embargo había autoridad espiritual sin embargo como decíamos el primer día todos nosotros laicos sacerdotes aun cuando prediquemos muy lindo aun cuando tengamos comunidades muy grandes debemos estar atentos porque Satanás como dice el apóstol Pedro como león rugiente ronda buscando a quien devorar resistanle firmes en la fe la fe es algo que debemos renovar permanentemente a través de la humildad mira Señor que yo nada soy aunque me utilices como instrumento hasta para obrar milagros para resucitar muertos yo nada soy Señor mira que contigo lo puedo todo pero sin ti no puedo nada y entonces Satanás se va a retirar hasta otro momento en que seremos tentados como nos dicen los evangelios que lo hizo con Jesús en el desierto por eso necesitamos renovar nuestra fe y cada Eucaristía debería ser una renovación de la fe de la esperanza y del amor que nuestro fervor sea una antorcha tan grande que los ángeles la vean que se elevan y los ángeles se sientan atraídos por esa antorcha y vengan a bendecir una casa un pueblo un ciudad una parroquia que esa fe vaya creciendo y se eleve para que los demonios también la vean de lejos y huyan espantados porque en este combate espiritual necesitamos de los ángeles pero solamente nosotros somos llamados tenemos la vocación de hacer que esos ángeles se muevan con esa autoridad despertemos entonces en nuestra fe despertemos en la esperanza tanto el padre diácono Diego como yo nos consideraríamos satisfechos de si terminada esta vida porque en esta vida muchas veces ni nos enteramos pero cuando el señor nos llame nos dice realmente valió la pena haber ido a Chile porque a partir de allí los que estuvieron presentes hubo un fuego del Espíritu Santo que trajo una transformación una fe tan poderosa que a partir de ellos en sus casas en sus comunidades en sus grupos hubieron cambios que repercutieron en muchas otras personas que nuestra Madre la Virgen Santísima nos acompañe en este caminar y así sea Amén creó en Dios Padre Todopoderoso que hay en la luz del cielo y en la tierra que le ha recibido su único y con nuestro Señor que fue concedido por la gracia del Espíritu Santo la nación de Santa María Virgen padeció bajo el morrer de Concio Pilato fue justificado muerto y sepultado y desendió a los infiernos en el tercer día resucitó entre los muertos sobre los cielos y está sentado en la derecha de Dios Padre Todopoderoso de Dios que le ha llegado a buscar a mi vida de los muertos que le ha llegado en el Espíritu Santo que la santa iglesia católica que la comunión de los santos en el perdón de los cabos la resurrección de los muertos y la vida de la vida Amén y la oración de los fieles la vamos a hacer como oración de intercesión yo les invito que pongan la mano sobre el brazo o el hombro de las personas que están a la derecha y a la izquierda como bautizado o bautizada tenés el poder espiritual Dios habita en ti entonces que repitas esta oración Padre amado Padre amado en nombre de tu Hijo Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo hoy proclamo victoria en la vida de estos hermanos para que ninguna fuerza maligna tenga poder sobre ellos sino que todas tus promesas de bendición Señor para ellos y sus familias para ellos y sus familias para el ministerio y la vocación a los que le llamas pueda cumplirse ven Señor con el amor del Padre ven Señor con el amor del Padre ven con la unción del Espíritu Santo ven con la unción del Espíritu Santo ven con el amor de la Virgen María ven con el amor de la Virgen María para liberarlos de todo mal para liberarlos de todo mal y darles todas las bendiciones que tú quieres para ellos haz que crezca en la fe en la esperanza y en el amor en el fervor y en el fuego de la evangelización para que liberado de miedos y confusiones pueda darte a conocer a todas las personas que encuentren el camino de la vida también dale Señor la confianza en su propia oración que tú a través del bautismo has sembrado en sus corazones y bendíselo abundantemente en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y podemos adelantar el abrazo de paz pidiéndole al Señor con ese abrazo de oso que le bendiga y le llene de su amor y te guarde y su rostro resplandezca sobre ti y de ti será su misericordia que el Señor te bendiga, amén, que el Señor te bendiga, amén. Amén, que el Señor te bendiga, amén. Amén, que el Señor te bendiga, amén. Amén, que el Señor te bendiga, amén, que el Señor te bendiga, amén. 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 al proclamar nuestra fe en la verdadera y eterna divinidad, adoramos a tres personas distintas, de única naturaleza e iguales en amor. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos sin cesar. Un beso, unidos a los santos, cantamos sin cesar. El cielo y la tierra de tu gloria. Gozal al cielo, gozal a esa altura, bendito es el que viene, en nombre del Señor, gozal a Dios, gozal a ver el cielo, gozal a esa altura, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Cada vez que en la misa se lea, se diga, se rece o se cante el santo, en tu corazón, llama a tus santos protectores, a los santos que vos querés, a los santos del pueblo, del país y también a los ángeles, porque en ese momento le estás dando la orden, Dios te da ese permiso para que le des la orden, de que combatan a favor de todos los bautizados, de los hombres y mujeres que están sufriendo, de las personas de bien. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones, con la infusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Tantos de gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Bendice, Señor, toda la iglesia especialmente en Chile, bendice todo el país, Señor, bendice la vida de tus hijas, Señor. Amén. Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Rey de Reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Oh, Rey de Reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Señor Jesús que estás aquí con el amor del Padre y la fuerza del Espíritu Santo, te pedimos que eches fuera de tu iglesia, de los corazones, toda fuerza de mal, todo lo que sea oscuridad, confusión, tentaciones que vengan del maligno. Este es el misterio de la fe. Anunciamos en muerte, proclamamos tu resurrección, en el Señor Jesucristo. Jesús, así Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad cuando participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Bendice, Señor, a todos los que formamos parte de tu iglesia, extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con el Obispo de todas las dioses y de Chile, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, con todos los laicos, laicas, consagrados, todos los bautizados, llévanos a la perfección por la caridad. Recibe también a nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Te entregamos, Señor, a todos los que partieron de esta vida, a lo largo de esta tierra, de norte a sur, de este a oeste, especialmente a aquellos que murieron sin haber tenido el tiempo, la oportunidad de arrepentirse. Te pedimos, Señor, que cortes todas las ataduras intergeneracionales negativas que se den en la familia, en la iglesia, en la patria. Y de todos los que han partido en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Derrama tu misericordia en todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Y presentamos al Señor en esta tercera y última misa de este trigo de bendición, de liberación, todo lo que está en nuestros corazones para que Jesús lo presente al Padre y se derrame el Espíritu Santo en todas esas personas, situaciones y realidades. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Unamos nuestros corazones y nuestras voces para decir a Dios, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad de la tierra como el cielo. Danos hoy nuestro mar de cada día, perdóname nuestras obviensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no dejes caer en la tentación y líbranos de los malos. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tu Dios es el reino, tu Dios es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Como ya nos dimos la paz antes, vamos a guardarla para alguna persona cuando lleguemos a nuestra casa, o durante la semana, a esa persona que tenemos que perdonar un poquito más, o pedirle perdón, a esa persona que a lo mejor nos hemos distanciado, darle la paz ahora en el corazón, cuando tengamos la oportunidad a través de un mensaje de teléfono, o personalmente. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Y antes de la comunión eucarística, vamos a hacer una oración de comunión espiritual para los hermanos, que a través de internet están siguiendo la misa, para que reciban la visita espiritual de la Santísima Trinidad. Pueden orar repitiendo después de mí. Padre amado, Padre amado, en nombre de tu Hijo Jesucristo, en nombre de tu Hijo Jesucristo, vivo y presente en medio nuestro, vivo y presente en medio nuestro, hoy te abro las puertas de mi corazón, hoy te abro las puertas de mi corazón, para que vengas a visitarme con tu Sagrada Presencia, para que vengas a visitarme con tu Sagrada Presencia, liberándome de todo mal, liberándome de todo mal, sanándome de toda dolencia, sanándome de toda dolencia, colmándome del fuego del Santo Espíritu, colmándome del fuego del Santo Espíritu, para que sea discípulo, para que sea discípulo, y misionero tuyo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, feliz en los invitados, a la cena del Señor. Señor, nuestro Señor refiere a visitarme con tu Sagrada Presencia, した tendency, a la cena del Señor, y sanyarte. Gracias. 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 Señor Jesús, que aún estando cerrada las puertas del cenáculo, entraste en él y te pusiste en medio de los apóstoles, y los saludaste con el shalom, hoy te pido que sigas entrando cada día en el cenáculo de mi corazón y me colmes de tu paz. No importa si a causa de las heridas recibidas en mi vida he decidido cerrar las puertas, tú, Jesús, entra igual, cambia lo que necesita ser cambiado. No importa si he crecido con modelos heredados de esa razón, tú entras igual. Tú sabes que en el interior del cenáculo de mi alma hay habitaciones que están cerradas con doble cerradura, y ni siquiera yo me animo a entrar. Rompe esos candados, Jesús, entra igual. Tú sabes que a causa del dolor o del miedo hay habitaciones en mi historia que aún no te he dejado limpiar, iluminar y ventilar. Tú, Jesús, entra igual. Sólo tú, Señor, tienes las llaves para abrir todas las puertas aún cerradas en el cenáculo de mi pasado, de mi presente y de mi futuro. Por eso, hoy te pido, Jesús, junto al Padre y al Espíritu Santo, entren en mí e inúndenme de la presencia y de la paz. Amén. Respiremos profundamente, sintamos la presencia de Dios, seamos conscientes de esa divina presencia en nuestra alma, pero también rodeando todo nuestro ser, llenándonos de esa fuerza del Espíritu Santo para avanzar sin miedo. Todo lo que estás haciendo a nosotros y continuarás realizando, lo aceptamos con gratitud y alegría. Amén. Oremos. Señor y Dios nuestro, te pedimos que el sacramento recibido y la profesión de nuestra fe en ti, único Dios en tres personas, sirvan para nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro, nuestro Señor. Amén. Antes de la bendición final, una breve catequesis, vamos a sentarnos brevemente, sobre el momento de la comunión, el momento de comunar. A veces se nota, no aquí, pero lo he notado en algunos lugares, que la gente elige con quién va a comulgar. Eso nos da un signo de que no estamos conscientes de que es a quién vamos a recibir. Entonces, no busques si es un sacerdote, un ministro, sino en quien esté más cerca, anda a recibirlo a Dios que viene a tu alma. Eso es lo primero que debemos tener en cuenta. Segundo, la alegría en el corazón. Vamos a encontrarnos con alegría. A veces vamos con una cara de tristeza, así de depresión, que en lugar de encontrarnos con Jesús parece que nos vamos a encontrar con el cuco, con un fantasma, ¿no? Es decir, vamos con alegría a unirnos a Dios, vamos a recibir el Rey de Reyes, al Señor de Señores. Y como nos enseñaba hace poco el Papa Francisco, tenemos la posibilidad de recibirlo o en las manos o en la boca. Y antes de recibirlo, mientras se está comulgando la persona que está adelante, para no entorpecer la fila, se puede hacer la genuflexión o la inclinación. Como no hay reclinatorio, yo suelo aconsejar que es mejor que haga la inclinación quien quiere antes, pero no delante, porque eso es para el reclinatorio más que nada. Y aquí lo estamos haciendo de pie, cuando es en general así, ¿no? Ahora, si lo recibo en las manos, una mano sobre otra. Yo en lo personal pienso en las manos de María cuando recibía al niño Dios, cuando lo tenía. Entonces, ahí en presencia del ministro, entro en comunión con Dios. Y si lo recibo en las manos, fijarme que no queda ninguna partícula. Si lo recibo en los labios, no tener miedo de abrir la boca y sacar la lengua. No es que le está sacando la lengua al cura o a Jesús, ¿no? Porque si no, a veces hay que estar haciendo un poco, a ver si es como la alcancía, ¿no? Si entra, ¿no? Entonces, también esto es importante. Y alguien me decía una vez, no, pero Padre, las manos son impuras, hay que ir al Evangelio. Y Jesús le dijo a los fariseos, no es lo exterior lo impuro, todo lo impuro sale del corazón. Entonces, yo sé que a veces hay mensajes privados dando vueltas que no tienen una aprobación eclesial. Hay que estar muy atentos y tamizar eso. Entre lo que es cierto, que hay de eso unidad. Lo que es dudoso, libertad, pero en todo caridad. Por eso también es una breve enseñanza que la doy desde el amor del Señor, pero en esta obligación que como pastores tenemos que compartir. Ahora sí, la bendición, junto con el Padre organista ahí también que bendiga. Luego que hay una pausa. Vamos a tener 30 minutos de receso para los que tengan que hacer algún trámite personal intransferible. Recuerden también, siguen los hermanos de San Pablo, aquí con los libros, con los temas que usamos en el retiro, pero también con otros temas. Creo que va a tener un poco más de CDs. Y también nos recordaron, en la mano derecha, está el hombre que habló ayer en la Eucaristía, al final de la Eucaristía, que tienen los CDs con los cantos folclóricos de las canciones que se prepararon para la venida del Papa. Que el Señor esté con ustedes, pero con más fuerza, ponganle ganas, recibimos al Señor. Que el Señor esté con ustedes, que los bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Con la alegría del Señor podemos ir en paz. Con la alegría del Señor, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Con la alegría del Señor, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias.